Me regalaste talentos para ser feliz, todo viene de ti, todo vuelve a ti Me regalaste talentos para disfrutar, que todo puedo alcanzar en tu voluntad Puedo cantar, puedo bailar, puedo construir o ser doctor también Puedo abrazar, puedo soñar, me hiciste perfecto para gobernar Me regalaste talentos para ser feliz, todo viene de ti, todo vuelve a ti Me regalaste talentos para disfrutar, que todo puedo alcanzar en tu voluntad Puedo escribir, puedo pintar, puedo enseñar, jugar al fútbol también Puedo cocinar, puedo predicar, si me hiciste perfecto para gobernar Me regalaste talentos para ser feliz, todo viene de ti, todo vuelve a ti Me regalaste talentos para disfrutar, que todo puedo alcanzar en tu voluntad Me regalaste talentos para ser feliz, todo viene de ti, todo viene de ti